En la vida nos va a pasar de todo, pero la vida no se mide por lo que nos pasa, sino por lo que hacemos con lo que nos pasa. Zorros plateados que luego serán empeñados, y aquí estoy. Soy esnava, soy esnava, es mi defecto mejor. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. Usted preguntará por qué cantamos, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris. Cuando me harté de tanto fingir, supe que solo a tu lado podía ser feliz. Una vez, hace tiempo, un evidente me dijo, a ver Lucas, dame la mano. El evidente me dijo, oh, tienes abuela gallega. Un ritual que repetimos sin hacer ningún reproche, en un mundo que inventamos cuando comienza la noche. Teo. 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 Teo.